Otro día en la calle como pegan solano, fumo calidad y hay polenajano, que le voy a hacer si esto es lo que amo, celebramos como vikingos paganos. Si no hay salto de yao, por señales de humo, mi generación prefiere parquear, jugar a survo. Date un plato de pantalla que somos el futuro, mejor dejarte ya de edad, date un arcojo. Sus campañas anti-dioga, de ellos echan cuenta, no les agrada esa es tu fumeta, niños y padres educados por el parque, pone pal intro que yo me acerco, dejo a mi colega cosa haciendo una L para los dos, que no te deje bien muertos, gobierno no necesitamos, dejarte de cuento. No bajaré de estas nubes de hachipas y libres de humo con el humo, me siento free, talente y tabaco tengo derecho a morir así, como quien se ahorca se corta con una filo matiz. Bloques naranjas, fumarias blancas, fumilas y latas, cerveza lata, buena vería llevan a cabo redadas, el parquetero infesto de Torlea. Shaolin en el parque, on the fuck the caspa, fuck the caspa. Shaolin en el parque, on the fuck the caspa, fuck the caspa. Niñas con escotes y shorts, mira que antes ya hacía calor, es inútil ignorar este track. Tengo KJ skills, lo dos para triunfar, además de un par de seis mierdas que coloca con su lordos alrededor, como las moscas. Vienen al parque a buscar chollos, camellos, te cojas, te grifas y de todo, todo lo que es malo pa' ti, no pa' que no han visto como siete albaquis. Tu solo buscate el dinero, en el parque prende la profesión de camellos, de barrendero, mentiras no las quiero, pa' que engañanos a las de la iglesia venden mierda más pura que los cristianos. No nos fiamos, conocemos el juego, boli malo, boli bueno, yo de aquí muero, quitan todo esto, pero deje los pitillos margen de esto. Tarde con María, Paqui y Paul en el plan maestro, hay pa' de noche que te recio y no te encuentro, chao. Dejando algunos vicios que están cerca, tendré la cabeza loca pero no juega. Las acciones no hacen otra cosa que robar y pelear, otro día en la calle la vamos a liar. Chau'lín en el parque. 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 Gracias por ver el video